En el año 2007 presente lo tengo yo El hermosillo sonora, la libertad se acabó Para un corón el muy grande que en Sinaloa nació Le interceptan las llamadas por hora de investigación Los gringos para atraparlo cruzaron a la Interpol Y al Distrito Federal, el gran agarraba del viejo Los gallos que son jugados siempre pelean a muerte Y nadie puede pararnos, no importa donde se encuentren Pidieron su extradición pa' llevarlo con los güeros Pero en términos legales su libertad les ganó Y el gobierno mexicano a los Marshall se entregó Y fue Phoenix, Arizona donde aterrizó el avión Allá fue el reclusorio, dos paisanos sinaloenses Le dieron la bienvenida por recomendaciones fuertes Dólaro impartido al 100, cuidándolo hasta la muerte Ahora se encuentra en la grande, dicen que allí se pico Respaldado por su gente que anda los 122 Trabajando desde adentro, mis respetos pa'l viejo De Culiacán, a los vales de sus hermanos, a los dos En su perro en Calarraya, y allá lo espera en Juzón Su padrino de Torojera, y su padrino de Lillón Con caja y guaya y en Tijuana, con el cruce hasta los huevos De Tulzón hasta Detroit, Ohio y también Indiana De Florida, Nueva York, con el chinito de llamas Paloma es con la doña baja documentación Rodolfo espera llamadas, que se alientó en la prisión Esos son los resultados de lo que manda el viejo No se me agüiten mis compadreros, mis padres queridos Salos pa' mis hermanos, perdón respiro a mis hijos Mil suspiros pa' mi dama, le invadrame su sucia apellida Ni como dijo Martínez, esto aquí no se termina No comprendo el personal, todas instrucciones dar De la siguiente movida, que viene en tu realidad ¡Gracias!